Madres y abuelas de Plaza de Mayo participaron de la presentación de un video con los poemas de Alejandro Almeida, el hijo desaparecido de Tati. La muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta. Si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento para decir te quiero. Este es el poema que Alejandro, el hijo desaparecido de Tati Almeida, le dedicó. Como otras 23 poesías y leído por artistas, músicos y escritores, aparece en el video Alejandro, por siempre amor, que se suma al libro editado en el año 2008. ¿Qué significa para mí? Poder no olvidar, contribuir a no olvidar, contribuir a demostrar o a tratar de demostrarnos y tratar de recrear esta posibilidad de enseñarle a las nuevas generaciones que cada uno de los 30.000 desaparecidos tiene una historia y que era una persona y tratar de rescatar esto de esa persona, la capacidad de contar en un poema su vida, de contar en 20 poemas a los 20 años su vida. Y ya anocheciendo, la esperan tres espigas que quieren seguir creciendo, tres que no saben de cañas, ni de flores, ni de espinas. Es realmente un revival, pero súper fuerte, ¿no? Y está bueno porque esta mujer, esta mujer en Manitati, con esa belleza física, espiritual, psicológica, ideológica, qué sé yo, lo pone a él en ese lugar que nos representa a todos, es esta generación. Así que tiene una vigencia tremenda, bueno, su poesía, las canciones, lo que han hecho, ¿no? Ella y Pascual de hacer esta edición, que yo se lo dije, esto va a recorrer el mundo y así es, y así es estar, va a recorrer el mundo, te lo, se lo dije, te lo sé yo, le dije, mirá, te lo sé yo y así es. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida desapareció en 1975 y su madre, Tati, inició entonces un largo camino de búsqueda, memoria y lucha. Y Alejandro, que estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, y si lo desaparecieron, igual que a los 30.000, por algo será. Por supuesto, no fue ni por estúpido ni por perejil. Es porque asumieron un compromiso político-social. De eso yo me enteré muchos años después. Cuando Ale llega ese día a casa, el 17 de junio, vivía conmigo y con Fabiana, mi hija, me dice, mirá mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Nunca más lo vi. Y yo al día siguiente empecé a buscar una notita, algo, y encontré esa agenda de teléfono y las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo no sabía que Alejandro escribía poesías. Así que conocí la otra faceta de Alejandro, la faceta de su compromiso, de su solidaridad, de su militancia romántico, porque él escribe a su novia, que gracias a Dios se había exiliado ya en París, así que se salvó. Es una ternura, y una dedicada a mí, por si algo le pasaba. Y le pasó. Oye, obrera, oye, obrero, tenganlos de chiquitos, que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¡Oye! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!